Saludos a todos. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Esta es la última mesa. Ya nos agarran cansados, pero bueno, seguramente nuestros panelistas nos darán puntos verdaderamente relevantes, así como lo han hecho las anteriores mesas. Lo interesante es que hay una coincidencia en general en torno a la importancia y la relevancia de las NOMS, que es el tema de este foro. Y si les parece, a los que me acompañan en este panel, bueno, a nuestros panelistas, nos vamos de inmediato con el tema. Los presento muy brevemente, porque seguro ya todos los conocen, y para acelerar el tiempo, porque también ya las agendas son, ya saben, limitadas. En particular, le pido una disculpa a Patrick Devlin, porque muy anticipadamente nos dijo que tenía que irse, pero nos vamos a apurar para que alcances a dar tus dos participaciones, Patrick. Gracias. Bueno, en principio, conocen todos al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, él es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Cirugía General, y entre muchos otros cargos, actualmente es participante y secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Si les leo breve, lárganme toda su trayectoria, pues me tardo mucho. Se me va mi hora. Está con nosotros también Patrick Devlin, que es maestro y consejero accionista y delegado del Grupo Devlin, y presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, así es que está bien representando a la parte empresarial. Gracias, Patrick. Está con nosotros también el licenciado Humberto Javier Potes González, todos los conocemos como director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, y lleva ya con 34 años de experiencia en el sector privado de la salud, así es que también, y también miembro del Consejo Coordinador de la Comisión de Salud. Y la doctora Lourdes Mota Murguía, bueno, abogada, licenciada en Derecho por el ITAM, con maestría en Ciencias por la Universidad de Birmingham, con especialidad en Economía y Políticas de Salud, y miembro fundadora de la Red de Académicos Latinoamericanos en Género, Salud y Derecho. Gracias, doctora Mota. Bueno, pues arrancamos, y si me permiten, bueno, considerando que ustedes ya escucharon, en particular ahorita esta última mesa, pero también la de los pacientes, y en particular la conferencia del ministro Cosío, que nos dio una claridad sobre la historia de las NOMS y la importancia y la certeza de que no se pueden desaparecer, eso nos lo dejó muy claro, y de que al contrario la situación se va a emproblemar un poco más, o la judicialización que podría estar ahorita exacerbándose, va a ser un factor para que se judicialice más el ambiente. Entonces, permíteme darle la palabra primero a ti, Patrick, y que nos digas tú, desde la percepción del sector privado, todo esto que está sucediendo en términos regulatorios, que no están siendo consideradas las nuevas normas o reglas que están saliendo al sector privado, ¿desde dónde ven ustedes las cosas y hacia dónde creen que tienen que dirigirse, considerando que pues ya estamos en pleno político preelectoral, en pleno proceso preelectoral, y pues ya hay que empezar a poner las voces de hacia dónde se dirigen las cosas. Gracias Maribel y buenas tardes a todos y a todos, muchas gracias por acompañarnos en este importante evento, y al doctor Germán Fajardo, doctor también, que nos dieron la oportunidad de estar en este bello recinto y que nos abrieron este espacio. De verdad, esto es un ejemplo de lo que esperáramos de nuestras autoridades, el abrir un espacio de interlocución donde tuviéramos la oportunidad todos de expresar nuestras preocupaciones, el fundamentar el por qué no estamos preocupados, y con eso juntos construir el México que todos nos merecemos, porque todos somos parte de este país. A riesgo de sonar un poco repetitivo, déjame nada más recordar algo elemental que han dicho en todas las mesas, el paciente al centro de todo lo que hacemos, el paciente al centro del Sistema Nacional de Salud. Bueno, si recordamos, al inicio de esta administración, seguramente con deseos genuinos de poder mejorar el sistema de salud, se embarcó en una serie de cambios profundos, que nunca se le dio el tiempo para que el sistema los asimilara. Vemos los cambios tremendos y los efectos en compras, en los mecanismos de distribución de medicamentos, en la interlocución con la autoridad sanitaria COFEPRIS, que como bien dijo Julio, puede ser un acelerador o un inhibidor de la economía. Cambios en quién compraba, ¿no? Hasta una autoridad internacional quiso comprar para nosotros porque no éramos capaces, y por el otro lado, pues también echamos por la borda al Seguro Popular, que seguramente tenía muchas cosas positivas y otras negativas, pero después también tiramos sobre la borda al INSABI y ahorita vamos con el INSABI y me puedo seguir ahí por un buen rato. ¿Qué es lo que creo que nos debe de estar ocupando aquí? Yo estoy convencido que si se arrancan procesos tan tediosos, donde involucras a tantos expertos, de la industria, médicos, academia, etcétera, de la industria, involucrados para desarrollar una norma que nos va a dar ese mínimo estándar de calidad y eficacia en la atención, ¿cuántas horas, hombre, si lo calculamos? ¿Cuánto será? Se te ha puesto un numerote. Y de la nada decir, ¿saben qué? Ya no es conveniente tener esto aquí, mejor tirémoslo a la basura y Dios quiera nadie se dé cuenta, creo que no es lo que esperamos de nuestras autoridades. Creo que es una obligación el abrir un espacio y preocuparse genuinamente de todas las personas que dependen de esas normas, empezando por las y los pacientes, pero en segunda, nuestros médicos, los profesionales de la salud, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no sigo ese protocolo? En términos de mala praxis, pues hay un riesgo ahí. Y preguntemosles a las aseguradoras también, ¿qué es lo que pasaría si cada quien atienda a su paciente como se inspira? Yo creo que estaríamos cosechando muy pocos aciertos y tristemente muchos, muchos casos fatales. Entonces, desde nuestra perspectiva, Maribel y amigas y amigos del Presidium, nosotros, desde el Consejo Coordinador Empresarial, también de la Alianza de Prestadores Privados de Servicios en Salud, que fundamos hace poco más de año y medio, nos congratulamos en este espacio. Queremos reconocer a los liderazgos de la Academia Nacional de Medicina por abrirse a esta conversación, pero también refrendar que nosotros como sector privado, de verdad que genuinamente estamos con todo el compromiso de apoyar a las asociaciones de pacientes, como también a la comunidad médica, que está seguramente igual de comprometido con estas personas que dependen de su profesionalismo. Muchas gracias. Sí, gracias, Patrick. Y en efecto, este foro muestra esa unidad, esa integralidad del sistema, pero donde falta precisamente la autoridad. Es una lástima, teníamos confirmado al diputado, bueno, originalmente al director Luis Ruy Pérez López Ridaura, que nos había confirmado y que tristemente después ya desconfirmó, ya no pudo llegar, y luego el diputado Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud, también nos había confirmado y pues ya a mera hora tampoco logró llegar. Así es que es una tristeza que sea el gran faltante en esta mesa donde se está viendo unidad del sistema. Pero permítanme entonces pasarle la palabra a Héctor Ramírez Barba, representando aquí al legislativo, ahora tú Héctor. Finalmente ustedes tienen un papel, por supuesto, como definidores de la ley, pero con todas estas regulaciones que están surgiendo y con el intento de desaparecer las normas y ese caos que ya se está mencionando en las anteriores mesas, que se está derivando, que no está claro cuál es el rumbo, al final ustedes tienen que acomodar el rompecabezas. Bueno, con la ley no, se tendría que ustedes tienen ese papel. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo sí lograrlo? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar en esta mesa con tan distinguidos personajes y más con muchas caras conocidas en este auditorio. Yo sí voy a politizar el tema, porque politizar significa poner al paciente, como ya dijo Patrick, en el centro de lo que hacemos y el papel que como legisladores tenemos es precisamente ser la voz de las personas en el Congreso. Y con base en eso, bueno, pues somos 500 legisladores, en la Cámara Baja 128 en la Cámara Alta, y cuando hay que cambiar la Constitución participan además muchos más legisladores de las entidades federativas. Cuando un anterior ponente aquí dijo que no quería politizar, yo creo que sí, pues él es el presidente de una asociación, está haciendo política en su asociación. A veces cuando decimos politizar pensamos en las cosas malas. La ley de salud en todo este tiempo, primero quiero aquí, si me lo permite el señor vicepresidente de la academia, reconocer a un señorón de la medicina en México, director del Hospital Infantil de México, la gente más valiosa en la Oficina Panamericana de Salud en el tema de vacunaciones, el doctor Ignacio Santos Preciado, que aquí nos acompañó. Un aplauso, maestro. Qué bueno que esté con nosotros. Muchas gracias. Porque él fue el secretario del Consejo de Ciudad General que quiso poner freno, y cuando yo veo que las cosas iban desenfrenadas, pues como que para qué ponerle más freno, mejor dejar que sigan haciendo la suya estos bribones, que a cada capillita le llega su fiestecita. O sea, esa parte que les quede claro. Entonces, el hecho que esté aquí habla de su calidad académica en este foro académico al cual yo ingresé hace 15 años en esta academia y hace 50 empecé. Nunca había visto en mis 50 años de profesional de la salud el desastre que estamos teniendo ahora destruyendo instituciones. Por sus pistolas quieren cambiar las normas. Ya hemos escuchado todos los temas técnicos y no voy a involucrar con ellos. Pero sí, lo que sí podemos hacer, yo estoy muy entusiasmado con lo que estamos haciendo. Estoy muy entusiasmado con un grupo que tenemos de todo tipo, con médicos, con enfermeras, con abogados, que aquí nos acompaña el presidente del Mar Sánchez, porque estamos pudiendo frenar a unas personas que pensaban que por soberbia, con el poder de Dios, podían cambiar las cosas porque ellos piensan y creen. El viernes pasado, el que preside la norma, el subsecretario, que es él, le avisa al titular de normatividad de la Secretaría, que es él, que publique en el periódico oficial que es él, que va a cancelar las normas. Mira que a toda madre, a toda madre en Guanajuato significa eso no puede ser, porque si algo tenemos claro los legisladores, es que el valor más importante, después de la libertad, Sancho, es la vida, y la vida y la salud. Entonces, un legislador debe tener los ojos abiertos, los oídos abiertos para lo que está pasando con el tema de la salud. Y en el caso, lo que regula, regula la ley. Y yo he sido un afortunado, y por eso estoy entusiasmado, afortunado de participar con los sectores empresariales, con las organizaciones de la sociedad civil. Yo hago lo que dice Mayra Galindo, ella está ahí atrás que me dice y me da órdenes, y luego llega la güera acá de los cirujanos y los colegios y me da órdenes. Pero qué maravilla es escuchar las órdenes de la gente que tiene un solo objetivo, la vida y el bienestar de sus compatriotas. ¿A poco eso no es bueno? Bueno, pues lo que tenemos que estar haciendo es seguir haciendo eso. Cuando tenemos aquí expertos, doctores en Derecho, expertos en sistemas de salud, como Javier Potos, que está en esta mesa, como Lulú. Bueno, casi puedo decir, ya todos estamos aquí. Bueno, ya hicimos que por primera ocasión en seis años, bueno, en cinco, porque el día primero de septiembre ya es último sexenio de este señor, filmaran por lo menos ya la sesión del 8 de julio de las normas, ¿no? Al menos ya la filmaron. Hay que ver si filmaron las otras en las que acordaron que se iban a sesionar. Yo creo y soy un convencido, y con esto concluyo, mi primera participación, diciéndoles que la salud es el punto de encuentro. El punto de encuentro a mí es entre tres grandes actores. El primero y más importante es el paciente. Pues el que tiene diabetes es el que vive con eso las 24 horas. Ningún burócrata de Lieja o de Acapulco, no sé dónde anda ahorita, puede decirle cómo va a vivir esa persona con diabetes. El segundo actor son los profesionales de la salud. Y qué bueno que ahorita, en voz del propio vicepresidente o presidente de los internistas, reconoce que el autocuidado en la salud es parte esencial, no solamente de la labor médica, a veces hasta, por fortuna, sin el médico. Entonces, todos los profesionales de salud, nutriólogos, odontólogos, terapistas, hasta cirujanos generales, algún defecto se tenía que tener en el sistema de salud para tenerlos, pueden funcionar. Y el tercer punto de encuentro somos los políticos. No desprecien la política. Hay que hacer política en los ayuntamientos, hay que hacer política en el Estado, en sus congresos locales y en el Congreso Federal. Hay que hacer política. Porque el futuro por el que vamos, ese futuro que, decía Patrick, merecemos, merecemos mucho más que lo que nos están dando. Merecemos mucho más y es lo que nos motiva a estar aquí, y yo sí veo hoy que este gran cambio, que logramos este freno, de decir, por mis pistolas las cancelo, a ni madres no están cancelando ahorita nada. Vamos a ver si las quieres cancelar. Y un grupo de gentes, de veras, abogados distinguidos que nos apoyan a hacer que la salud de México sea el tema más importante. Por favor, les pido que no se dejen en el empeño. Al menos mi lápida va a decir, por mí no quedó. Esco. Gracias, Héctor. Permíteme pasarle la palabra a Humberto Javier. Tú, como representante de una fracción importante de los hospitales privados de este país, finalmente ustedes, con esta potencial cancelación de las NOMS, se quedan en un terreno, podríamos decir, de incertidumbre. Ya dijo el ministro que no se pueden cancelar, pero en lo que sí o en lo que no, y en lo que se pasa, todo este proceso jurídico que desconocemos hacia adelante, qué va a pasar, que los hospitales o el sector, los que llevan la atención privada, desde el lado privado, los que van a un consultorio y los que van a la atención médica, a una cirugía en un hospital privado, qué terreno están teniendo ahorita con todos estos cambios, cómo se están acomodando y cómo lo estás viendo, Javier. Gracias, Maribel, y gracias a la Academia Nacional de Medicina y al Universal por la invitación. Creo que no es momento de diferenciar entre sector público y sector privado. Creo que de lo que estamos hablando tiene que ver con México en general y no hay que particularizar en qué tipo de prestadores somos. Me había entusiasmado la opción de que estuviera aquí alguien del gobierno y no para que nos escuchara, sino no para escucharlo, porque creo que a final de cuentas era un espacio de análisis, de debate y si había razones suficientes para cancelarlas, bueno, pues que nos las dijeran y con todo gusto escuchamos y discutimos el tema. Creo que queda claro que no las hay y no quisiera andar en términos técnicos porque creo que hay muchos expertos que ya han hablado del tema y han dicho las cosas como deben de ser, no quisiera ser repetitivo, pero sí quisiera dejar claro que estamos, hay que diferenciar, perdón, entre una batalla y una guerra. La batalla es la que estamos viviendo en este momento con la defensa jurídica, social y diría que hasta democrática de las normas. Esa es la batalla que estamos viviendo. La guerra está en función de la definición del sistema de salud que queremos para los mexicanos en un futuro. Creo que esa es la guerra que estamos librando y esta es una de las batallas que estamos librando en función de eso. Tenemos que decidir entre un sistema de salud con un enfoque político, que es lo que hemos estado observando, con un enfoque de dávidas hacia la población en lugar de derechos, de una población o un gobierno sin obligaciones que está buscando no tener obligaciones, con un menor gasto en salud y por otra parte los que estamos luchando por una construcción de un sistema de salud que garantice el acceso con calidad a la población y con las mejores prácticas que es lo que representan las normas. Regreso a la batalla porque no solo estamos hablando de la permanencia de las normas, insisto, estamos en una batalla por la participación de la sociedad y creo que eso es muy importante porque al hablar de eso estamos hablando de democracia y creo que esos espacios no los podemos perder. ¿Qué sigue para nosotros? Si retomo el comentario del doctor Juan Luis Salgado que estuvo aquí presente y decía, y decía, bueno, tomo sus palabras de alguna manera a su idea, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué no hacemos algo al respecto y los que estamos aquí hacemos algo? A ver, la propuesta que está haciendo el gobierno está dejando un vacío, está dejando un vacío para todos y esos vacíos no lo podemos dejar así. de alguna forma, si esto insiste en permanecer y aunque no lo hagan, aunque no se cancelen las normas, creo que nos da pie para decir, bueno, tenemos que organizarnos juntos sociedad civil, prestadores, proveedores, etcétera, y empezar a trabajar en este consejo de mejores prácticas en salud que soporte, junto con la Cámara de Diputados, una propuesta de mejores prácticas en todos sentidos que tendremos que ir construyendo como sociedad. Insisto, creo que lo de las normas no es un tema a final de cuentas que nos deje sin protección o no, creo que a final de cuentas es un tema que tenemos que tenerlo como una base sustantiva de la operación de la salud en México y por lo tanto de la salud de todos los mexicanos. Gracias. Gracias, Javier. Doctora Mota, y en este sentido, en efecto, digamos, considerando lo que se dijo en las anteriores mesas y en particular, por ejemplo, esta propuesta de definir un comité de expertos que fue una sensacional idea, pero finalmente creo que valdría la pena que tú nos dijeras por qué es importante ese adecuado procedimiento para el cambio de las normas, o sea, si no se pueden desaparecer, pero por qué sí seguir los pasos conforme marca la ley y cuáles son en ese caso, en este contexto. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por la invitación, es siempre un honor estar en la Academia Nacional de Medicina y además en esta mesa. Bueno, ¿por qué las normas deben seguir para modificarse, para cancelarse un procedimiento? Pues porque está en la ley, porque está en la ley y hasta donde yo estoy enterada y aquí me podrá el diputado corregir, no ha habido una iniciativa del Ejecutivo para reformar la Ley de Infraestructura de la Calidad. Entonces, el día de hoy, para cancelar, modificar, emitir una norma, se tiene que seguir lo que establece la ley y no es de que le guste a alguien o no le guste. Y por eso es que no es de la noche a la mañana, por eso es que tiene que haber claridad, transparencia en lo que se está haciendo y esa decisión no se puede tomar por una sola persona ni a partir de lo que vimos en la sesión del 8 de julio llevarse a que lo vean ciertos grupos o a organizar ciertos grupos. Esa decisión de si se cancelan, se mantienen, se modifican, se tiene que llevar a los grupos técnicos que son parte del propio Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública que es donde está el problema. Entonces, no es que lo voy a llevar así. ¿Y por qué se tienen que llevar a estos grupos? Porque estos grupos reflejan la composición que la ley le da al Comité que es que sea multisectorial, que no sea una decisión unilateral del gobierno, ni siquiera de una sola dependencia que esté ahí representado el sector productivo, el sector social, organizaciones de pacientes que también están en el Comité y esto la verdad es que es muy bueno. Sí representa, como bien dijo Patrick, muchas horas de trabajo hombre-mujer, pero nos da una visión y voy a dar un ejemplo de por qué es importante retomando lo que se dijo en la mesa anterior de parte de la doctora de la Rosa. Cuando se ha trabajado en la norma 045 a veces llegamos con una visión muy centralista y muy centralista no sólo de la Ciudad de México sino de algunas de algunos establecimientos de salud que conocemos. Cuando llegamos y nos sentamos en esos grupos técnicos y lo digo porque a mí me ha tocado estar de los dos lados, o sea, como autoridad y antes se llamaban subcomites pero también como representante de la sociedad civil. Llegar a esos grupos técnicos y escuchar que falta más especificidad porque si se queda así nada más la norma tan general no me van a comprar tal o cual insumo que se necesita para prevenir una infección asociada a la prestación de servicios de salud eso es muy enriquecedor y nos lleva a hacer normas que efectivamente atiendan. Recordemos que las normas sí, sí, son un referente de un derecho humano importantísimo que es el derecho a la protección de la salud que además tuvo una reforma constitucional en este, previo a que empezara este sexenio en la cual dice además yo creo que eso es lo mejor que se ha hecho en esta administración así se lo comentaba alguien que una de mis colaboras que dio una entrevista con el diputado ha sido esa reforma en la cual se refleja el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales y dice que por lo menos en materia de salud tenemos que ir hacia adelante no podemos retroceder y esa es una acción en la que estamos retrocediendo entonces hay que apegarse a lo que dice la ley y bueno en la segunda ya con esto cierro mi primera participación pero me gustaría platicarte Maribel de las que no se están cancelando pero que no se están emitiendo y que ya se trabajaron muchas gracias para la siguiente vuelta gracias gracias por respetar los tiempos porque como estamos acelerados corremos un poco Patrick entonces tú claramente estás hablando en nombre del sector privado del sector empresarial diciendo que tienen un compromiso por la salud y estás dando un compromiso de respaldo a las asociaciones de pacientes y a las sociedades médicas que estuvieron aquí y una propuesta muy específica por ejemplo de crear esos comités de expertos no sé del lado de estos de los que están participando ahora en este foro se podría hacer un esfuerzo con el apoyo del sector privado dando esos escenarios o ese respaldo para empezar a hacer acciones dado que por un lado el ministro ya dijo que no hay forma de eliminarlas se va a venir un proceso de procesos jurídicos o quién sabe cuál va a ser el camino interesante que se menciona para los siguientes años si es que se concretan ese intento de cancelación pero los esfuerzos que ahorita se podrían hacer para acomodar lo que se está concretando en términos regulatorios del lado privado o junto con las asociaciones del Sistema Nacional de Salud ¿se podría hacer algo? ¿Tú crees que podrían empujar de alguna manera? Claro que sí pero seamos francos cuando estamos hablando de salud por eso siempre regreso a lo mismo estamos hablando de las vidas de las personas de su calidad o no de vida y siendo esto un derecho humano un derecho constitucional en un país donde tenemos un sistema de salud público pues yo diría ¿cómo permitir que las personas no tengan en cada año cada sexenio un mayor acercamiento o alcance a tocar a tocar el sistema de salud y que podamos por ende beneficiar su nivel de bienestar y por ende impactar positivamente económicamente en nuestro país entonces es una cadenita y de verdad que nosotros la razón que compartimos esto y tenemos el compromiso genuino con la sociedad con las personas y con las instituciones de poder fortalecer nuestro sistema público de salud nuestro sistema nacional de salud más bien es porque y por favor no me lo vayan a tomar mal la salud es un buen negocio y porque es un buen negocio porque uno mejora la calidad de vida de las personas gracias a la innovación y el acceso a la salud hoy tenemos personas que hubieran pues fallecido vivas siendo productivas disfrutando de sus familias y de su de su se desenvuelven continuan desenvolviéndose personas que tal vez hubieran estado pues en cama pudiendo trabajar pudiendo vivir porque se se contiene el dolor o ser sana un padecimiento ahora esa innovación requiere inversión y esa inversión da cuando le pegan por eso hay muchos que no se logran pero cuando le pegan muchas utilidades y recordemos quién es el socio más grande de todas nuestras empresas pues el gobierno el gobierno cobra un ISR ahí muy grande entonces deberían de estar muy contentos cuando tenemos muchas utilidades porque aparte en el inter también después de esa inversión hay empleos y en este sector son empleos muy bien pagados que otra vez genera toda una cadena de bienestar con el gasto con la inversión etcétera entonces nosotros no por nada más ir por el camino del bien pero sabemos que hay un eje fundamental un cimiento que sostiene esta sociedad en cualquier país que se llama salud sin la salud no hay la oportunidad de poderme desarrollar y sin educarme formarme y desarrollarme es imposible lograr aspirar a materializar esos mejores niveles de bienestar por eso es que nosotros en el consejo coordinador empresarial estamos genuinamente comprometidos con la salud de México y por eso que en esta materia también nuestro presidente Francisco Cervantes se posicionó en estar de ese acuerdo con la cancelación de las normas muchas gracias sí así es gracias Patrick diputado Héctor y con lo que está diciendo Patrick finalmente es cierto el sistema privado la parte privada del sistema nacional de salud prácticamente ya representa la mitad por lo menos de la atención de donde los mexicanos nos atendemos el cuidado de nuestra salud considerando las circunstancias que estamos he escuchado de gente que sabe que el retroceso que estamos teniendo en este sexenio pudiera retomarnos para remontar décadas tristemente ojalá y no verdad ojalá y nos terminemos de poner de acuerdo más rápido pero como vislumbras porque finalmente el sector privado tiene un papel ya prioritario y fundamental dentro del sistema como vislumbras que hacia adelante si pudiera haber esa colaboración quizá dentro de un gobierno como el actual no pero en los siguientes años hay que buscar la manera tú por dónde lo vislumbras muchas gracias por nosotros si lo vislumbramos de manera muy clara simplemente volviendo a centrarnos en lo que es el sistema nacional de salud es decir ahorita este monopolio guinda está pensando que el sistema de salud es solamente las instituciones públicas que cada vez tiene menos recursos menos personal y es obvio que es un desastre lo que están haciendo tenemos que volver a pensar de que hay muchas personas bueno miren les voy a dar un dato técnico 360 mil millones de pesos es lo que vale el trabajo no remunerado de salud el que dan las mamás en sus casas para el cuidado de los adultos mayores de los que están con enfermedades crónicas cuánto cuesta una madre al cuidado de sus enfermos bueno el insabi ahora el servicios de salud y mis bienestar no le pongo SS porque me suena ya saben en algún país que alguna vez usó esas siglas pero el SS y bienestar tendrá por el ramo 12 un tercio de lo que gastan y lo que invierten las mujeres mexicanas en la salud y el sector privado en su conjunto son cerca de 800 mil millones de pesos es decir la gente médicos profesionales enfermeras nutriólogos veterinarios todos los que están trabajando por una sola salud representa muchísimo más nosotros pensamos que con las 3C y las 3C apuntadas hace ratito con colaboración con comunicación y con conectividad vemos tantas áreas de oportunidad cuando hablamos de salud digital que será por ejemplo uno de los mecanismos que nos tienen que juntar mucho más tú ahorita eres un adulto mayor y quieres tener una cita institucional hablen por teléfono a ver cuánto tiempo invierten en que les den la cita y luego te la dan pues para la consulta y luego para la receta y luego pues creo que hasta para el certificado de fusión se tardaron tanto que siempre habían ocultado tantos muertos por COVID entonces yo si creo que con la colaboración con la comunicación y con la conectividad será clave tener el sector privado será clave tener el sector social que no me digan que cancerología puede atender a todos los cánceres de la población o derecho habiente que no me digan que un niño que viene de Oaxaca aunque lo atienda en el hospital infantil por cáncer es capaz de atender a su madre que viene a cuidarlo se ocupa la solidaridad se ocupa la subsidiariedad se ocupa el bien común y sobre todo el respeto absoluto a la dignidad de la persona humana nosotros si lo vemos con mucha claridad lo que podemos hacer en el futuro próximo es cuando gracias Héctor continuamos con el orden Javier si me permites pasarte también el micrófono y bueno con el mensaje que tú gustes pero te quería plantear sobre los riesgos los riesgos que ustedes ven en el ejercicio del lado privado porque finalmente ustedes también representan un segmento importante del sistema los riesgos de perder las buenas prácticas ante el caos que se ha mencionado del caos regulatorio la indefinición porque no sabemos cuánto tiempo va a tardar si es que se define pronto o puede quedar en el aire no sabemos los riesgos que en la práctica médica del lado privado podría haber en este escenario creo que el tema se ha comentado y tiene que ver con este vacío de guías de normas que nos lleven a tener una seguridad en cuanto a las mejores prácticas obviamente el más perjudicado siempre va a ser el paciente en primer lugar en el caso de nosotros esta falta de normatividad pues nos deja en el aire nos deja en el aire porque inclusive ante una posible demanda no tenemos una forma de decir bueno nos estamos apegando a cierta normatividad que ya nos pusimos de acuerdo previamente las academias el sector salud social etcétera y entonces pues cada quien podrá hacer lo que quiera como quiera y justificarse ante las autoridades para decir pues esto es lo que se me ocurrió que era lo mejor entonces creo que como sector privado forzosamente necesitamos tener esa herramienta para garantizarle a nuestros pacientes garantizarle a la sociedad que estamos haciendo lo correcto es una forma es nuestro compromiso las normas son nuestro compromiso de que nos estamos apegando realmente a las mejores prácticas al dejar este vacío insisto pues eso se vuelve una tierra de nadie y como lo vimos con el COVID vamos a empezar a ver soluciones de diferentes tipos que no necesariamente tienen que ver con resultados precisos concretos con medicina basada en evidencia entonces eso es lo que más nos afectaría si me permites Maribel un comentario muy breve de lo que comentaba el diputado nuestro amigo Héctor creo que en esta colaboración que hablaba público-privada que también insisto basada en las NOMS pues ya lo vivimos y dio buen resultado lo vimos con el COVID y logramos la colaboración del sector privado con el gobierno y rompimos este esquema de sistema salud público-privado y pensamos en un sistema para los mexicanos y en ese sentido creo que ese sistema merece esta normatividad que le garantice mejores prácticas y te paso la palabra de nuevo doctora con el pendiente de las NOMS que no desaparecen pero que hay cosas que hacer y después me permites preguntarte sobre la parte del TLC o del T-MEC ahora porque están ligadas y si tú no lo explicas un poquito más gracias gracias Maribel bueno a ver un poquito redondeando lo que decía y lo que se ha dicho entonces las normas son referentes o sea establecen un sustento digamos de qué tan amplio es el abanico del derecho humano en un para un tratamiento específico en un área específica porque recordemos que las normas que se quieren cancelar no sólo son normas que van dirigidas a temas de atención médica es decir del individuo sino hay otras que también hablan de salud pública y que eso le toca al Estado mexicano sí o sí y lo veamos desde el punto jurídico desde el punto de vista de la economía de la salud también sirven para proteger los derechos de los médicos porque si hay un referente deben servir para planear para presupuestar a ver yo yo sí concedo al presidente del comité porque creo que sí hay que individualizar esto porque yo no veo que eso esté pasando en otras áreas donde también hay normas en otros sectores yo sí le concedo que hay que actualizar muchas de estas normas y hay que actualizarlas hasta para cumplir por la ley con la ley perdón en la mesa anterior se hablaba que tienen que ser instrumentos vivos pues por eso está esa ley que dice que por lo menos se deben de revisar cada cinco años pero se pueden revisar al día siguiente que se hayan publicado entonces hay que cumplir con la ley y entonces eso es muy importante entonces yo pues le concedo eso y espero que se apegue el señor presidente del comité a lo que se establece en el sentido de hacer la consulta como se debe para que además quienes estén en esos grupos técnicos puedan como lo dijo por ahí una integrante en la sesión del comité en la sesión del 8 de julio llevarlo también a sus pares que no están en el comité porque pues no puede estar todo el mundo hay una representación bueno decía yo que nos hemos concentrado en las normas que se dijo que van a cancelar pero voy a dar solo el ejemplo de una la norma 005 SSA2 que es la norma de los servicios de planificación familiar norma que se había trabajado antes de la pandemia que se trabajó de manera virtual a través de las plataformas que aprendimos a usar durante la pandemia y que tiene dos años lista y que se supone que está en la oficina de la abogada general de la secretaria norma que no se incluyó en el programa nacional infraestructura de la calidad 2023 y que tampoco se incluyó en el suplemento a pesar de que lo sé y me consta hubo un escrito de varias de las organizaciones integrantes del comité pues haciendo un extrañamiento al presidente y pidiendo que las incluyeran en el suplemento ¿qué está pasando con eso? ahí es donde tenemos el catálogo de todos los métodos de planificación familiar incluidos los naturales a los que podemos recurrir cualquier persona de manera gratuita en este país ¿por qué no la han actualizado? ¿por qué no la han sacado? ¿por qué no han ninguna explicación? esta sería una cuestión ahora bueno lo del T-MEC a ver el T-MEC es muy claro lo que se tiene que buscar no es deshacernos de las normas sino homologarlas en los tres países entonces hay que caminar hacia allá evidentemente el tema de la cancelación no es la manera de hacerlo entonces esa es otra forma de inconstitucionalidad porque aunque el T-MEC sea un tratado que en principio es comercial también abarca otros temas como el de salud que es un derecho humano y ahí la constitución es clarísima tenemos que estar también en lo que digan los tratados internacionales no sé si con eso quedó claro o confundí más pero espero que sí gracias yo así de pasada digo tuberculosis lepra no se han mencionado y es otra norma que pretenden cancelar las micro bacteriosis y cuando socias tuberculosis con drogoresistencia con VIH son temas que pueden ser muy complejos y quizá de fondo con la que tú dices y con estas si es el tema económico porque hay mejores medicamentos que ha parecido otra ruta de que lleguen se autoricen que estén en el compendio que los compren y a lo mejor sale más barato que se vayan al cielo y esta sea la intención de esas personas Sí, o sea justo lo que se comentó en las mesas anteriores de que el problema es que baja el umbral o sea porque si fuera para arriba no habría ninguna situación el punto es que con lo que están tratando al eliminarlas no están buscando elevar el umbral de cobertura o de atención de calidad ese es el riesgo sí y en ese sentido entonces me permito preguntarte Javier y para terminar esta segunda ronda esta última ronda y respetar los tiempos hay ahorita en esta situación que todavía no desaparecen pero finalmente hay incertidumbre y no se sabe bien qué va a suceder pero ante la falta de respuesta ante la ausencia el vacío que hay hay riesgo de que organismos privados instituciones de atención digamos por ejemplo no va a pasar con FUCAM que atiende cáncer de mama y que pues ellos dicen nosotros vamos a seguir respetando las NOMS aunque las desaparezcan en el sector privado como que va a haber los que tienen mayor nivel mayor posibilidad económica las van a seguir cumpliendo la pregunta es para por ejemplo clínicas pequeñas o en general otros centros de atención que incluso tienen limitaciones económicas y que por cierto también van al segmento de mayores menores recursos hay riesgo de que se queden más en el aire y que puedan pues ya hacer lo que quieran prácticamente que a la falta de claridad y certeza en esos ordenamientos puedan sentirse más en libertad yo espero que no yo creo que este sexenio estamos viendo el rompimiento de ciertos paradigmas que no nos esperábamos yo he enfatizado mucho algo que se comentaba desde antes una se está privatizando la salud pública no por decreto sino por ineficiencia del propio sistema por otra parte vamos a ver una medicina social una medicina privada mucho más social y creo que hay un tercero que tiene que ver con la regulación o la autorregulación del sector privado o sea yo creo que estos vacíos no se van a quedar voy otra vez con la participación del doctor en el sentido de que de alguna forma tenemos que organizarnos para ver si no nos van a regular tenemos que regularnos no podemos dejar así las cosas pensando que ese fuera un escenario no podemos dejar las cosas así afortunadamente hay asociaciones de médicos asociaciones de hospitales asociaciones de pacientes y tendremos que sentarnos a platicar y decir bueno con qué esquema queremos trabajar con qué normas queremos trabajar qué tenemos que mantener que no podemos perder como país una cosa es que el gobierno decida no tenerlas pero como sociedad como sistema de salud no podemos renunciar a ellas creo que lo que sigue nuestra responsabilidad social como bien lo mencionaba la mesa de pacientes lo mencionaba varias veces es decir bueno no es solamente mi paciente mi familiar o mi grupo de pacientes sino es toda la sociedad en su conjunto y creo que esta postura la están manteniendo los empresarios que representa Patrick por CC lo estamos manteniendo los prestadores también obviamente los médicos los pacientes están dispuestos a colaborar las ideas aquí están tenemos este magnífico foro que creo al final de cuentas fue precisamente ese recipiente donde se juntaban las ideas y sale una propuesta una muy buena propuesta de decir bueno juntémonos y sigamos adelante en caso de que no se pueda lo primero es defenderlas eso es lo primero ahí tenemos que morirnos en la raya mi estimado Héctor lo segundo es en caso de que no o a pesar de que sí qué más podemos seguir haciendo en conjunto o sea esta unión ya no hay que romperla pues les pido a cada uno Héctor y Lourdes su mensaje final alineándonos con esta de que hay que morirnos en la raya hasta el final en este rumbo de las NAMS gracias bueno pues yo lo que el llamado que haría es a que se cumpla la ley a que se cumpla la ley y dentro del marco de esa ley se decida si se cancelan o no pero de verdad escuchando a quienes se tiene que escuchar en los órganos colegiados dentro de los que se tiene que discutir y que se tenga en mente que esta esta administración reformó la constitución y ahí queda muy claro el tema de progresividad es decir esas normas se tienen que analizar a ver cómo las mejoramos para ofrecer servicios ya sea de atención médica o de salud pública de mayor calidad ese sería y bueno el otro el otro punto es que como se ha hecho en otros en otros foros aquí en la academia y creo que es muy importante a ver la academia está está en el comité está en los en los grupos técnicos ayudamos desde acá ayudamos a hacerlo no no nos oponemos ayudamos a que las cosas mejoren no se trata de 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 confrontar siempre a ver cómo ayudamos a que esto se haga bien y que no sea simple y sencillamente este la idea de una persona en particular o las ideas de una persona en particular los fines de una persona en particular que pueden ser o no compartidos por otros los que definan cómo se va a llevar la salud de este país la política de salud de este país ese sería mi comentario muchas gracias yo tendría solamente dos mensajes finales el primero se lo copio a Manuel J. Cloutier porque es el ejemplo de lo que está pasando ahorita tanta sociedad como sea posible y sólo el gobierno que sea indispensable es decir debe ser un movimiento de muchísima sociedad y de poco gobierno porque insisto si ahorita sumáramos los 23 millones de pacientes con hipertensión arterial los 12 millones de personas con diabetes y si sumamos simplemente seis normas estamos hablando de la sociedad civil que sufre que padece que vive con él 24 horas el 80% de las enfermedades que causan la morbilidad y la mortalidad prematura de los mexicanos entonces tenemos que hacer más conciencia y en eso luchar mucho y yo no me veo así por nada yo soy de frente amplia y por eso los invito a que con la sociedad civil trabajemos muy arduamente con el frente amplio que participe mucha sociedad para este México que sin duda merece más es cuando muchas gracias muchas gracias a todos en principio a la Academia Nacional de Medicina que fue anfitrión en esta reunión tan importante porque se están dejando oír las voces representantes de todo el sistema con la ausencia de la autoridad pero realmente estuvieron representados pues prácticamente el sistema nacional de salud y con un mensaje muy claro que yo veo de que hay integralidad de que están integrados de que incluso hay unidad en este tema por ejemplo clarísimo de que no aceptan la desaparición de las NOMS y de que piden participar en definir el rumbo de la regulación del sistema nacional de salud creo que esos mensajes fueron coincidentes en las tres mesas e incluso en las conferencias iniciales y pues creo que es un mensaje importante y que ojalá y sea este nada más un saque de salida para hacia adelante que siga habiendo esas fuerzas conjuntas para enfrentar lo que viene para en bien de los pacientes y muchísimas gracias doctor Carrillo Esper porque nos va a ayudar con las conclusiones le paso el micrófono gracias